¡Qué cara dura el conductor! Se larga y nos deja tirados. No se daría cuenta. Estaría... ¡Eh! ¡Daniel! ¡Chicos! No soy un chico. ¿Cómo vais por ahí? Esto es una mierda. Pero estamos bien. Mi ropa está para tirarla a la basura. ¿Eso te preocupa? ¿Tu ropa? ¿En serio? Oye, esa ropa cuesta más de lo que tienes en el banco. Pues estoy forrado. No sufras. Claro, la pasta siempre primero. ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? Nada. Trataba de animarlos. ¡Daniel! ¿Y tu móvil? ¡No tengo cobertura! Se caería en el accidente. ¿Nos movemos o qué? Vamos a seguir. ¡Chao! ¡Benaví! ¡Ay, ay nära! ¡Gracias! ¿Te suena a esto, Little Hope? No. Bueno, eso creo. Pues muy mal, me parece. ¿Y por qué debería? Este sitio respira historia. Es fascinante. ¿Y cómo sabías todo esto? Soy académico, leo libros, a diferencia de otros. Tranqui, Einstein, con solo un móvil estoy a tu nivel. De poco te sirve sin cobertura. Me alegra veros. Por fin. ¿Todo bien? Sí. Fuimos de paseo. Pues menuda pachorra. Estaba muy preocupada. Seguro. Hay una cadena. Se acabó. Echad un ojo. A ver si hay algo para romperla. ¿Esto servirá? ¿Listo? Empujo desde aquí. Listo. Tres, dos, uno, ya. Sí, así es como se hace. Buen trabajo. ¿Cuál es el plan? Ir al pueblo y pedir ayuda. ¿Y sabes dónde hay uno? Estamos cerca de Little Hope. Suena muy divertido. Lo curioso es que Little Hope tiene una historia muy interesante y sombría. Aquí pasaron cosas terribles. Hacen mucho. Ni te mueres por contárnoslas. Esa actitud me está empezando a mosquear. Pues esto no es nada. ¿Quieres un poco más? Compórtate. No cuesta nada. Y lo dices tú, que te has pasado el rato insultando a Taylor. ¿Qué ha dicho de mí? ¿Le dices a tu novio que te defienda? Podrías intentarlo tú misma, cielo. No voy a gastar saliva contigo. Vale, ya. Lo que necesitamos es que metas Baza. Métete en tus asuntos. Estamos perdiendo el tiempo. Podemos ponernos en marcha. ¿De verdad crees que ir al pueblo es un buen plan? Como cualquier otro. Antes acepté, pero ya no estoy tan segura. ¿Y qué quieres hacer? ¿Y si vuelves conmigo al autobús? Vale. Sigo creyendo que lo mejor es que no nos separemos. Te alegrarás de que nos hayamos separado cuando paremos un coche y os rescatemos. ¿Perdidos? No. ¿Qué? ¿Hemos vuelto? No entiendo. Pasa algo raro de cojones. Ahórratelo. Primero pierde el orgullo y ahora la cabeza. ¿Qué quieres decir? Que se te ha ido. No es posible. No sé qué intentas demostrar, pero tenemos mejores cosas que hacer. ¿Daniel? ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Perdona! Ya, vale, de gilipolleces. ¿Qué pasa? Vamos los dos juntos. Esto ya es el ridículo. Hazme caso. ¿Qué? Pero si me he alejado. ¿Estamos atrapados? No hay salida. No, no lo entiendo. Así es. Nos hemos alejado en línea recta. Pero, ¿cómo hemos vuelto aquí? Vamos a probar una cosa. Iremos todos juntos. Hemos venido de esa dirección, deberíamos poder volver por ahí. Quiero que os quedéis todos juntos. No os dejéis a nadie. ¿Quieres que vayamos de la manita? Vale, vale, ya voy. Reconozco que es extraño. Muy extraño. ¿Veis? ¿Qué os dije? Lo que decía, estamos atrapados. No podemos irnos. ¿Y ahora qué hacemos? Vale, calmaos, respirad. Seguro que hay una explicación racional. ¿Y si morimos en el bus? Sí, muy bonito, pero creo que nadie ha estirado la pata. Tú nos dabas clase de escritura creativa, no de metafísica. Sé a quien me gustaría patear. Esto es culpa tuya y de tu excursión. Estamos atrapados en Amity. Te has pasado. Yo no sabía que pasaría esto. No es culpa mía. Pero tú, ¿estás de coña? ¡Ojo con el tono! Solo intento entender lo que está pasando como tú y todos los demás. Lo siento. ¿De qué nos está pasando? No lo entiendo. Como dijiste, es una pesadilla. Tranquila. Todo saldrá bien. Encontraremos la solución. ¿Alguien más cree que lo puede hacer mejor? ¡Que levante la mano! Igual no es real. ¡Hay que salir de aquí! ¡Tengo que pesar! ¿Por qué no me voltea a fútbol? ¡Os podéis callar! Así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí. Es verdad. Bufarnos entre todos no lleva a nada. Debemos actuar en equipo. Gracias. Usemos la lógica. La niebla impide volver al bus. Pero no hay niebla hacia el pueblo. Así que vamos allí. No veo cómo nos va a ayudar a alejarnos del autobús. No hay nada en el autobús que sirva de ayuda. En el pueblo habrá gente, teléfonos, algo. Me duele, pero tienes razón. No tenemos a dónde ir solo a ese puto pueblo. Pues tenemos un plan. ¿Me abandonas? ¿A dónde vas? Venga, vamos. Averigüemos qué pasa. Todos juntos. ¿Por qué dices que hemos muerto? ¿Lo crees posible? En un documental decían que el cerebro sigue funcionando cuando... Eso. ¿Te mueres? Olvídalo. No tenía mucho sentido. No me gusta nada ese sitio. ¿No nos pedirán el carnet? No creo que esto sea buena idea. Deberíamos entrar. Podría haber un teléfono. Echaré un vistazo. Ve. Te seguimos. ¿Por qué no vamos con ellos? Ángela se huele algo. Está claro. Vamos a tratar esto ahora. Como si no tuviéramos otras mierdas encima. Es importante. Al menos para mí. Ángela nos ha pillado. Lo sabe. ¿De qué habéis hablado? Estaba cotilleando, como hace siempre. Deja que piense lo que quiera. Seguro que se vuelve loca. No estoy lista para que se sepa. Será pronto. Prometido. ¿Cómo te convenzo de que soy un buen partido? Necesito saber que puedo contar contigo. Que nunca me fallarás. Vayamos con los demás. ¿Nos quedamos aquí toda la noche o entramos? ¿Nos quedamos aquí toda la noche o entramos? No. Hola. ¿Qué tal? Disculpa. Buscamos al conductor de nuestro bus. ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso. ¿El qué? ¿Qué pasa con esa niebla? Es muy rara. Sí, está muy densa hoy. Tanto que no podemos irnos. Sí, sí, lo sé bien. ¿También estás atrapado? Sentimos mucho aparecer así. Nuestro autobús ha tenido un accidente. Estamos algo confusos. Estamos muy confusos. De eso no hay duda. Soy Vince. Necesito un espejo. Y uno que no esté cubierto de años. Te vendría bien un trago. No, gracias. Necesito pensar. Está ahí si cambias de idea. No. ¿Y qué haces aquí? Little Hope ya no es como antes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está todo abandonado? Little Hope parece un pueblo... fantasma. La niebla... La vida sigue, ¿sabes? Pero no para todos. ¿Hay un teléfono? Necesitamos comunicarnos con el exterior. Hay un teléfono. Pero lleva años roto. Quizá funcione alguno en el pueblo. ¿Qué le pasa a este? Tiene algo que me escama. No le pasa nada. Solo ha bebido un poco. A ver qué vemos. Tiene que haber algo que nos ayude. A ver qué encuentras. Está en su mundo. Una diana de dardos. De joven era muy bueno. Venga, quédate ahí, juega. Voy a echar un vistazo. Una partida y luego vemos cómo salimos de aquí. Intenta un doble. No es mi primera vez. Voy ya por el 20 doble. Vale. ¿Sabes jugar? Aún lo bordo. Ahora a por el triple. Visto lo visto, me merezco el oro. Esto no es un deporte olímpico. Menudo lanzamiento. Fuiste mejor que Taylor. Volvamos a lo que veníamos. ¿Sabes algo más sobre Little Hope? Estoy como una cuba. ¿Todo bien? Se habrá bebido una de más. Vaya tiempos de mierda. Un consejo. No bebas tanto. Relájate, ¿vale? Claro. Hay que pensar, ¿verdad? Mierda. Mierda. Creo recordar lo que pasó. Todas las fábricas se cerraron. Este sitio es muy interesante. Increíble. Podrían ser parientes. Parientes. Eh, por aquí. Vámonos ya y... ¿Habéis oído? Sí que he oído algo. ¿Tú también lo has oído? Vamos. Sea lo que sea, venía de afuera. ¿Sabéis que es sensato por ver a la niña? Aquí no hay nada. Debemos seguir. Suerte. Ojalá encuentres lo que buscas. Viene del pueblo. Acaba de atrancar la puerta. ¿Qué raro es el viejo? Sí, da un poco de cosa. ¿Cómo se puede beber en un sitio así? ¿Qué quieres decir? Ir a Little Hope parece la única opción. Yo no estoy tan segura. Espec Следúa.